Oh Señor dame una canción para Vicente de Pao Una que pueda transmitir la gran urgencia del amor Lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres Y el fuego abrazador por predicarles la verdad Oh Señor dame como a Él un corazón enardecido Que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor Que no se canse de entregarse sin medida en caridad Y que en los pobres reconozca tu presencia oh Señor Señor la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más pobres Señor Cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pao Oh Señor dale a mi canción el fuego de tu santo Espíritu Para con ella yo encender la llama ardiente del amor Que la misión de Jesucristo que es amar a los más pobres Brota en cada corazón como un fuego abrazado Oh Señor dale a mi canción la fuerza viva de la gracia Para que el celo y el fervor de San Vicente de Pao Inunde cada corazón con caridad santa y urgente La dulce y santa caridad que Jesucristo nos mostró Señor la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más pobres Señor Cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pao Señor la tierra gime de miseria y desgracia Y el egoísmo infecta el corazón de los hombres Cada vez hay más pobres Cada vez más Y hace más falta el corazón de San Vicente de Pao Danos Señor el corazón De San Vicente de Pao Danos Señor el corazón De San Vicente de Pao Danos Señor el corazón De San Vicente de Pao